¡Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor! ¡Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor! ¡Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor! ¡Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor! ¡No importa el lenguaje y las palabras! ¡Oh, no puedes ser feliz! ¡Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor! ¡Oh, no puedes ser feliz! 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 ¡Oh, no puedes ser feliz!